Como para volverse de sangre a la humanidad, hay que matarlo. Pues no son los golpes los que a mí me duelen, sino las palabras. Cuando me tenía arribado en el suelo para asesinarme, le dije yo, esto lo hace usted conmigo porque son más pequeños, pero con mi asmo no, ese no es usted capaz. Y entonces me puso aquí en el cuello y me dijo, con tu amo, lo hago, porque tu amo está asustado y está escondido, porque tu amo es un cobarde, ¿no? Anda, vete y asesínalo. Y su mujer le cantó la fuerza, vete y que te escuche a ti, que tú también sabes cantar. Mi pena tengo perdida, El juramento de amor es... Se la tengo perdida, pero no perdí el valor para quitarle la vida al hombre que me ofendía. No, no… No, no, no de no! Hola, hola, deja por ahí, matalo ya, bien, matalo! A buscar lo que me pertenece Vengo por ti Ocho días van que no te veo El paz nuestro necesita de tu cuidado Y aquello va como Dios quiere De mí no te digo nada Ni te lloro ni te temo porque no hay razón Pero sí te juro por la salvación de los cuatro Que lo que intentes en contra mía Contra ti se le corte De los caminos del mundo Echa por donde te plazca Que si es bueno como si es malo Yo he de seguir tu ejemplo con los ojos cerrados Bueno, ya está dicho O vienes o te quedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien, no? Faltaba esto y ya llegó Bueno, el caminito es de ole, ¿eh? Pero yo he de ver del fin Y ese también Nadie es dichoso a la puerta ¡Mi decoración por su gusto! Juan Carmona, estos pelillos rubios Han aprendido ya tanto Como las canas de usted Cuando me quiso, lo quise Cuando me deja, lo busco Si me falta, lo perdono Si me acaricia, lo juro Y el uno y el otro andamos Trompicando y dando tumbos Sin conseguir separarnos Ni terminar de estar juntos Dios hizo nuestro querer Pero se nota el barullo Que ni supo lo que hizo Ni lo entendemos ninguno Y en fin, señor Juan Carmona Que está visto que en el mundo Nadie es dichoso a la puerta Ni desgraciado por su gusto Lo que estaba en la mujer En el siglo XXI No.